qué tal bienvenido bienvenida a este nuevo vídeo bienvenida a toda la humanidad todo el que llega este vídeo este mensaje que tengo para ti que quiero compartir porque quiero ayudarte quiero que mejores tu vida cualquier persona cualquier ser humano que está en el propósito de mejorar su vida de progresar en cualquier área profesional personal espiritual porque ese es el objetivo son las tres áreas que debemos de hacer crecer no vale sólo concentrarte en el plano personal o profesional y descuidar ese plano tan importante de la espiritualidad del trabajo interior del saber quién eres del sentirte conectado a la vida a las propias personas a la humanidad es importantísimo así que todo ser humano que está en ese propósito de querer mejorar su vida personal pues en las áreas maestras salud dinero y amor está en el camino acertado porque para mí cuando cuando una persona se estanca cuando una persona deja de perseguir objetivos deja de tener nuevas metas que parten del corazón que parten de esa ilusión por alcanzar retos por ponerse a prueba a uno mismo por no conformarse en definitiva con la vida porque somos los seres humanos somos personas con un poder increíble que la mayoría de la gente está desaprovechando en su propia vida tenemos que aspirar a todo tenemos que tratar de conseguir objetivos y metas y el crecimiento es para toda la vida aquella persona que ha parado que se ha estancado que se ha acomodado que se ha instalado en la rutina de su vida que se ha pagado esa energía de sacana de esa vitalidad por querer mejorar como te digo cualquier área puede ser la salud física la salud mental mejorar a nivel profesional aspirar a pues a ganar más dinero porque no de forma honesta de forma honrada y haciendo el bien es lo que debemos perseguir todos los seres humanos mejorar nuestras relaciones las relaciones que ya tenemos las relaciones sentimentales familiares y amigos crear nuevas relaciones estar siempre abierto abierta a que lleguen a nuestra vida personas que nos hagan crecer que nos hagan pues mejorar con mejorar cada vez que se acerquen a nosotros pues que nosotros podamos aportar y ellas nos aporten personas que sumen en la vida y que no resten identificarlas bien y alejarnos por supuesto de las personas que nos estén restando energía vibración en esta vida pues todo eso es lo que debemos de perseguir toda nuestra vida como te digo el que se estanca el que se conforma el que el que ya está en un lugar donde pues ni siente ni padece como como se suele decir el índice de felicidad está cayendo en picado y no se está dando cuenta y hay un momento en su vida en el que siente vacíos siente frustración pierde el sentido a todo lo que está haciendo y realmente es un proceso en el que si no somos conscientes pues cuando nos damos cuenta estamos inmersos en un proceso de caída libre tanto para nuestra felicidad interior como para cualquier para cualquier cosa que nos esté ocurriendo en moción situación experiencia en esta vida por eso el objetivo es crecer continuamente es progresar en mejorar el bagaje el único bagaje que nos vamos a llevar de esta vida no es material no es no son los aplausos de otros no es el reconocimiento no es engrandar engrandecer perdón nuestro ego si no es el conocimiento es la sabiduría es la evolución es el aprendizaje entonces para aprender hay que estar predispuesto a aprender toda la vida y aprender requiere mejorar adquirir nuevos conocimientos y habilidades querer saber leer estudiar lo que nos gusta lo que nos llena cómo podemos mejorar cualquier parte de nuestra vida para mí es digno de cualquier ser humano dice mucho de esa persona y para mí está en el objetivo está en el camino de lo que es una vida con realización una vida pues donde la satisfacción interior algo que no te va a dar nada externo que solo que solamente lo vas a sentir cuando tú hayas hecho el trabajo que siempre nace de ti pues esa satisfacción interior no tiene precio no hay nada que lo pueda pagar y es posiblemente la emoción el sentimiento que porque más positivo que nos vamos a llevar de esta vida cuando hacemos las cosas bien y sentimos esa satisfacción interior del trabajo bien hecho en cualquier ámbito de nuestra vida así que voy a darte una clave importantísima para para que te conviertas en el creador de milagros que en realidad eres para que crees en tu vida para que manifiestes tus sueños tus deseos y algo en lo que casi todo el mundo falla y que las personas que de verdad consiguen manifestar sus sueños los más importantes en su vida las personas que consiguen crear su vida soñada pues tienen todas en común esta clave que quiero compartir contigo así que sin más paso a compartirla y voy a explicarte un poco en la pizarra en qué consiste esta clave de la que te habla pues yo le he denominado como puedes leer la clave para crear milagros cuando hablo de milagros simplemente estoy hablando de tus sueños de tus logros más importantes de todo lo que podemos conseguir los seres humanos si desarrollamos ese poder creador ese poder manifestador que todos tenemos dentro para mí la clave para crear milagros es la vibración sostenida y la energía sostenida que en definitiva viene a ser lo mismo ya sabemos a día de hoy que somos energía el ser humano es energía igual que cualquier cosa que puedas ver en el plano de la materia todo es energía en el universo todo absolutamente todo es energía confirmado ya no sólo por la física cuántica y la metafísica sino por la la ciencia tradicional somos energía donde va nuestra energía donde va nuestra atención va nuestra energía y nos acabamos convirtiendo en aquello en lo que estamos poniendo la atención por lo tanto nuestra energía pues más tiempo de manera más predominante por lo tanto la clave es la vibración sostenida vale esto es muy importante esto es lo que falla la mayoría de la gente en mi nuevo libro eres alfa y omega voy a enseñarte a mantener esta vibración sostenida lo difícil es sostener el tiempo necesario para que lleguen tus sueños la vibración donde debe estar que la vibración se compone de pensamiento emoción y acciones vale eso es eso es lo que compone la manera en la que vibramos nosotros es la forma en la que estamos pensando sintiendo y actuando continuamente en nuestra vida y por lo tanto la clave es la energía o la vibración sostenida vale esto es lo que lo que se equivoca o lo que falla en la mayoría de la gente y por eso abandona abandonan sus sueños jamás lo logra dicen que no se puede y luego se convierte en ellas mismas en destructores destructoras de sueños ajenos porque cuando una persona no consigue un determinado sueño pues lo primero que hace es decirle a las demás personas que no se puede conseguir por eso es tan importante alejarnos de personas negativas personas que que sus propias creencias limitantes intentan contaminan las nuestras es muy importante identificarlas y alejarnos de porque todo es energía todo todo se todo vibra estamos creando no sólo nosotros con nuestra vibración sino los demás seres humanos en los que se acercan a nosotros con sus creencias y nosotros dejamos que esas creencias pues nos atraviesan y entren en nuestra mente pues también nos van a contaminar nos van a influir nos van a perjudicar para nuestra propia vibración está claro que vivimos en un plano en este plano de las tres dimensiones en un plano de espacio-tiempo esto es evidente en este plano estamos viviendo en una ilusión de tiempo tiempo lineal en el que aparentemente entendemos que hay un pasado que hay un futuro que hay un presente cuando en realidad solamente en un tiempo que es el tiempo presente pero nosotros tenemos esa ilusión en este en este plano y ese tiempo lineal sí que es cierto que es una realidad que es un tiempo limitado lógicamente todos vamos a vivir x años pero es un tiempo limitado aunque la muerte no exista desde mi modo de entender la existencia de este ser espiritual de esta chispa de energía que todos somos dentro del cuerpo físico sí que hay un fin de la etapa física donde estamos experimentando donde estamos creando donde estamos tratando de ser creadores a imagen y semejanza del creador nosotros estamos creando en un microcosmos que es nuestra propia vida esa es nuestra creación la creación personal de cada ser humano pero en definitiva es lo mismo que hizo el creador la energía el universo según tu creencia con todo lo que podemos ver imaginar a nivel ya no sólo planetario sino universal galaxias etcétera nosotros estamos creando estamos creando igual y con ese con esa misma intención y con los mismos poderes porque estamos hechos a imagen y semejanza de el creador la energía el universo quien quien en quien tú creas según tus creencias pues que creó todo lo que hoy podemos ver pero en este plano está el espacio tiempo es un tiempo limitado por lo tanto juega es una regla del juego de la vida el tiempo es una regla el espacio tiempo es una regla que hay que aceptar que hay que integrar que hay que entender y que es importante que entendamos para esto que te quiero explicar de la vibración sostenida qué ocurre que la mayoría de la gente funciona como yo digo por chispazos de energía la mayoría de la gente se motiva porque ve algo se inspira en algo en un vídeo en una película en algo que le viene a la mente para ponerte un ejemplo pues de repente está viendo algo está leyendo un libro y le viene una inspiración quiere montar o quiere convertirse en emprendedor en emprendedor a montar un negocio y pasa la acción sube esa energía esa vibración y ese chispazo hace que esa energía suba y pasa varios días incluso semanas pues tratando de aprender de saber cómo se cómo se emprende cómo se emprende un negocio pero rápidamente lógicamente aparecen los baches aparecen las dificultades aparece el precio a pagar que casi nadie está dispuesto que casi nadie entiende que hay que atravesar un desierto antes de llegar a esa tierra soñada y entonces a la primera de cambio cuando llega ese contratiempo cuando ve la dificultad real de eso que quiere hacer pues rápidamente baja su energía igual que sube baja por eso son chispazos de energía y la vibración pues ahí lógicamente pues no es sostenida y rápidamente vuelve a su vida pasada a lo que estaba haciendo a aquello que no le llenaba pero que debe que tiene que volver porque la vibración no le permite mantener mantenerse en sus sueños en definitiva podemos poner muchos ejemplos en el plano de la persona que quiere bajar de peso que quiere tener un cuerpo pues mucho más saludable mejor a nivel estético pues lee un libro de una dieta supuestamente milagrosa comienza motivado motivada y así está varias semanas con una dieta pues mucho más saludable haciendo ejercicio físico cuidándose pero no sostiene esa esa vibración esa energía abandona ve que el esfuerzo debe de ser alto de que es el sacrificio es importante para conseguirlo y bueno pues abandona abandona porque el ser humano es resultadista por naturaleza tiene una mentalidad a corto plazo quiere la gratificación rápida instantánea y si puede ser sin esfuerzo mejor y lógicamente la vida no funciona así por lo tanto es es otro chispazo de energía que sube está una semana unos meses incluso mejorando su cuerpo sus hábitos de vida pero abandona abandona porque ve que el esfuerzo es alto porque pues porque no tiene voluntad suficiente y vuelve a los malos hábitos de vida y vuelve a coger peso rápidamente este es otro ejemplo claro que ocurre habitualmente por eso son chispazos que nunca funcionan y solamente funciona la vibración la energía sostenida y por eso es tan importante estar en tu propósito de vida lo que lo que vayas a hacer en tu vida tiene que ser tu misión de vida realmente lo que ha venido a hacer aquí por eso es tan importante saber conocernos a nosotros saber qué hemos venido a hacer a este plano cuál es nuestro sueño importante a qué queremos dedicarnos porque ya sabemos que a nivel profesional el 70 por ciento del tiempo de nuestra vida lo empleamos prácticamente en nuestro puesto profesional de trabajo es muy importante entender esto y si no estás en el lugar adecuado pues rápidamente que lo reconozca y que pases a la acción para cambiarlo el propósito de vida es lo que va a mantener esa vibración sostenida que tú estés haciendo lo que amas hacer lo que amas es lo que nos hace mantener esa vibración por lo tanto el estilo de vida yo le llamo estilo de vida porque la vibración sostenida o la energía sostenida en el tiempo necesario el tiempo de fabricación de tus sueños más importante el tiempo de desarrollo de preparación de tus sueños requiere un tiempo el tiempo suele ser proporcional al tamaño de tus sueños lógicamente el esfuerzo también se requiere para ese sueño y el esfuerzo también es proporcional esto es lo que la gente no no acaba de aceptar por eso la gente abandona por eso la gente no consigue sus sueños porque no sabe no entiende o no quiere entender o no quiere aceptar que se necesita un tiempo proporcional al sueño que tienes y que se necesita un esfuerzo un trabajo también proporcional a ese sueño entonces por eso para mí es un estilo de vida la persona que consigue crear un estilo de vida de aquello que quiere conseguir ya sea una meta a nivel de salud una meta a nivel de mejorar tu situación económica una meta a nivel de mejorar tus relaciones personales igual pues tiene que crear un estilo de vida un estilo de vida que es lo que nos hace mantener esa vibración sostenida voy a explicarte un poco más para que quede muy claro aunque yo creo que ya ya lo está entendiendo cuál es una de las claves más importantes por la que la gente no consigue lo que quiere en este mundo de la materia pero voy a ponerte más ejemplos voy a darte más más claves dentro de lo que estamos tratando hoy está claro que en lo que nos enfocamos se expande si tú te enfocas el tiempo suficiente en lo que quieres conseguir pones tu atención mantienes esa vibración y pagas el precio es decir te sacrificas mantiene una disciplina una perseverancia tarde o temprano vas a llegar a ese objetivo porque esa frecuencia de vibración sostenida en el tiempo va a hacer que acabes atrayendo y acaban viniendo a ti sincronicidades que en definitiva son situaciones experiencias que te van acercando a tu sueño poco a poco nadie parte de cero y llega a la cumbre pues sin pasar por una travesía sin tener varios tropiezos fracasos cualquier cualquier persona de éxito multimillonaria te va a hablar de que se ha arruinado varias veces de que lo ha intentado muchísimas veces hasta conseguirlo nadie yo no conozco al menos una persona que a la primera haya conseguido todo y si prácticamente sin esfuerzo yo no la conozco yo todo lo que estudiado a nivel de biografías de vidas de personas exitosas y que sigo estudiando pues todo todo lo mismo es hay una historia y detrás de superación de crecimiento personal de gente que se ha arruinado muchísimas veces hasta conseguir el éxito emprendedor que tenía y es así siempre funciona igual por eso no quiero vender humo no quiero decirte algo diferente a lo que es la realidad y si pretendes algo importante quiero que entiendas esta clave esta clave tan importante porque la gente se motiva tiene una motivación rápida porque como te digo le llega una inspiración le llega alguien que le hace despertar lo que le crea ese chispazo de energía un libro como cualquier cosa un anuncio cualquier cosa que aparece en su vida pero luego no mantienen la constancia y igual que sube su vibración baja y lógicamente se pierde todo el universo requiere de esa vibración de esa energía sostenida de la que te estoy hablando por eso es tan importante pues estar con las personas que queremos estar realmente y no forzar no estás con personas que que no nos aportan nada o que o que baja nuestra energía por eso es tan importante hacer lo que nos gusta hacer fundamental hacer lo que nos hace sentir bien lo que nace en nuestro corazón esto es fundamental esto es lo que nos mantiene una vibración alta y es tan importante ya está entendiendo lo importante que es mantener una vibración alta pensamiento emoción y acción enfocada ya sabemos en lo que te enfocas se expande enfocada en lo que queremos conseguir somos energía estamos hablando de leyes metafísicas de la física cuántica que está tan bueno ya por fin tan respetada en este mundo que hasta ahora ha sido tan físico el mundo de la materia pero por fin estamos despertando a lo que realmente a cómo realmente se crea la realidad en este plano entonces por qué la gente te hago una pregunta por qué la gente que trabaja en lo que realmente ama en lo que en su propósito de vida en su misión de vida en eso que ama que lo haría incluso sin ganar dinero porque lo ama por qué esta gente siempre tiene una energía tan alta una vibración tan alta siempre están no les importa estar 20 horas al día enfocadas y haciendo eso un trabajo pero es un trabajo que aman que ya no consideran un trabajo porque son capaces de mantener esa vibración precisamente esa energía y no desfallecen y pueden estar todo el día haciendo algo que realmente les gusta tanto pues porque precisamente por eso porque están haciendo lo que aman por eso son capaces de mantener la energía alta pues bueno todo el tiempo todo el tiempo del mundo porque porque están haciendo lo que aman entonces las cosas el paso número uno para mí el paso número uno para subir la vibración para elevar para elevar nuestra vibración para elevar nuestra vibración y nuestra energía el paso número uno son los hábitos los hábitos los hábitos físicos los hábitos físicos que voy a hablarte rápidamente de ellos y los hábitos lógicamente mentales el primer paso para conseguir una vibración una energía sostenida es elevarla es llevarla al estado óptimo de nivel vale entonces para esto entra en juego los pensamientos y emociones ya sabemos que todo es mental que el universo es mental y que los pensamientos son cosas por lo tanto nuestros pensamientos y emociones tienen que estar altos como se elevan los pensamientos y emociones como se elevan la vibración pues enfocándonos en el amor en los buenos sentimientos en la luz en la fe en la confianza en la vida en la esperanza en lo que queremos conseguir en nuestros sueños en escuchar a nuestro corazón y no tanto a nuestra mente y a las barreras mentales y a las limitaciones y los miedos que trata de imponer nuestra mente se trata de enfocarnos de poner nuestra atención en los pensamientos positivos vale ser una persona optimista ser una persona que siempre ve soluciones que no está continuamente hablando del problema sino que está pensando en la solución que está mirando la parte o el vaso medio lleno la parte positiva que siempre existe de todas las cosas en la vida por lo tanto así se mantiene una vibración alta con pensamientos positivos con emociones positivas alejándonos de los pensamientos de miedo pensamientos negativos las emociones que nos producen sufrimiento y dolor y los hábitos físicos y mentales pues son importantísimos también para elevar nuestra vibración es fundamental la alimentación la alimentación debe ser una alimentación saludable eso eleva nuestra energía y nuestra vibración vale al igual que los alimentos poco saludable la comida basura y todo eso baja nuestra vibración porque estamos digamos que esto es un compendio físico y mental en el que vivimos el ser humano y si nosotros alimentamos mal nuestro cuerpo baja nuestra energía bajan nuestros pensamientos nuestra emoción se pierde claridad mental y todo esto lo produce la alimentación es muy importante que lo entendamos el ejercicio físico fundamental dentro de esos hábitos físicos y mentales el ejercicio físico es fundamental y junto con la alimentación junto con los trabajos de relajación mental vale muy muy importante es cuidar nuestra mente igual que nuestro cuerpo físico casi nadie está pendiente del cuidado de su mente si sigue el cuerpo físico pero no de su mente deberíamos de ir al gimnasio de la mente a diario no lo hacemos me refiero a relajar nuestra mente varios minutos al día antes de dormir a medio día 10 minutos estar en silencio con los ojos cerrados respirando profundamente tratando de relajarnos tratando de sentir como nos relajamos como entra y sale el aire por nuestra nariz entra por nuestra boca son ejercicios básicos que casi nadie hace y que eso nos mantiene en estado de calma ante lo que llega ante lo que va viniendo en la vida hace que nos convirtamos en personas menos reactivas ante las circunstancias naturales de la vida que van llegando y se necesita un trabajo un trabajo que casi nadie está haciendo el trabajo de la meditación de la relajación mental diaria es fundamental eso eleva nuestra vibración y por supuesto cuidar nuestro entorno a nivel personal andar con personas que nos hacen bien que nos transmiten paz interior calma que nos aceptan que son personas positivas son personas con buenos sentimientos hay que cuidar muy bien el entorno y cuando haya que alejarse de una persona negativa que nos aporta energía negativa hay que hacerlo hay que hacerlo porque está en juego nuestra nuestra vida es que quiero que lo entendáis de esta manera porque es así es así de real es muy importante cuidar el entorno cuidar el entorno en el que nos movemos a nivel interpersonal hacer lo que amas y tener un propósito en la vida y tratar de estar en ese propósito pues es básico vale básico más no podemos estar con una vibración alta haciendo algo que no nos gusta esto es imposible no podemos estar con una vibración alta en un trabajo que odiamos no podemos estar con una vida ya sabemos que es el 70% de nuestra vida lo pasamos en el plano de del entorno laboral o profesional no podemos estar con una vibración alta cerca de personas tóxicas negativas que nos están bajando la energía continuamente vale entonces con esto ya termino voy a darte varias cualidades y básicas cualidades que tiene que tener una persona exitosa que va a tener una vibración que va a crear una vibración que la va a elevar y que la va a sostener en el tiempo el tiempo el tiempo necesario hasta llegar a sus sueños vale hay que tener unas ciertas cualidades que todo el mundo puede puede trabajar puede desarrollar pero que hay que practicarlo como toda habilidad somos los seres humanos en las personas somos personas realmente somos personas de hábitos según como sean tus hábitos así van a ser tus resultados si cambias tus hábitos pues tus resultados van a cambiar es que es así somos personas de hábitos y como hacemos una cosa las hacemos todas esto también es cierto como tú haces una cosa porque no hay separación realmente porque si tú para cualquier tarea en tu casa eres una persona descuidada es una persona que bueno que hace las cosas a medias que deja las cosas a medias que no hace un trabajo bien hecho en cualquier ámbito de tu vida así vas a hacerlo todo por eso tiene que ser una integridad total una coherencia y crear esos hábitos ganadores para conseguir tus sueños las cualidades las cualidades de las que te quiero hablar son varias y esto es muy rápido la persona de éxito la persona que realmente consigue cosas importantes en su vida tiene una y esto le ocurre a todas no falla tiene una mentalidad a largo plazo ya ha entrenado su mentalidad y tiene una mentalidad a largo plazo son personas que están dispuestas a trabajar 5 10 15 20 años de su vida hasta conseguir sus mayores sueños son personas que que se han alejado del resultado rápido que han entendido que la vida no da nada a cambio de nada que que hay que pagar un precio a nivel de esfuerzo sacrificio adquisición de habilidades están dispuestas a pagarlo y lo demuestra y la mentalidad el entrenamiento de la mentalidad es lo más importante que debes de hacer en tu vida trabajar entrenar tu propia mentalidad a largo plazo incluso sin ver resultados incluso entendiendo que se necesita un tiempo que es inevitable la mentalidad a largo plazo es el rasgo más característico de las personas de éxito hay otra cosa que es la voluntad la persona que consigue cosas tiene una fuerza de voluntad imparable tiene una fuerza de voluntad increíble una fuerza de voluntad que que llega que le hace llegar a sus sueños la voluntad es algo en esta vida fundamental es una cualidad que tenemos que trabajar que tenemos que inculcar en nuestro ser interiorizar y vivir de esa persona que tiene una voluntad de hierro la disciplina es otra cualidad imprescindible para una persona de éxito la perseverancia la perseverancia es otra ¿vale? la disciplina y la perseverancia y como están viendo una mentalidad a largo plazo una voluntad la voluntad no es de un día no es de dos la voluntad se demuestra en el tiempo la voluntad se demuestra sin venirse abajo ante las adversidades ante los contratiempos la disciplina y la perseverancia todas estas cualidades si te das cuenta llegan al mismo lugar al que hemos hablado desde el principio a la vibración sostenida en el tiempo ¿vale? a la energía sostenida en el tiempo disciplina perseverancia fuerza de voluntad mentalidad a largo plazo esas son las cualidades no hay secretos no hay pocimas mágicas habrá mucha gente por ahí que te va a vender humo que te va a decir que puedes hacerte rico de la noche a la mañana que puedes bajar 20 kilos de peso de forma saludable y transformar tu cuerpo en un mes habrá personas que te van a bueno que te van a decir cualquier cosa pero yo te digo lo que yo entiendo lo que a mí me ha funcionado lo como yo entiendo todo lo que yo he estudiado a nivel de libros de personas de mentores de personas de éxito lo que realmente funciona y lo que debes de con lo que debes de quedarte de este vídeo con la clave principal es que no hay secretos que ya estás viendo que es cuestión de una energía sostenida en el tiempo quien no tiene estas cualidades de las que acabo de hablarte quien no tiene una vibración alta porque lleva un estilo de vida saludable y un estilo de vida es un estilo de vida esto quiere decir que es siempre que es continuamente que está siempre en ese propósito no va a conseguir nada importante de verdad en su vida ninguna transformación importante la palabra transformación es cambiar de forma a través de la acción por lo tanto dentro de un mundo físico se requiere de acción pero la acción ya sabemos que es la consecuencia de una vibración de una vibración que se inicia en el pensamiento y en la emoción por eso por eso es tan importante partir de una mente de un pensamiento de una fe de una confianza de unas creencias que tú puedes conseguir tal cosa esa es la convicción esa es la fe esa es la creencia de la que se parte y a partir de ahí pues trabajas en tus sueños pasando a la acción manteniendo una vibración alta sostenida en el tiempo en ese tiempo necesario para la fabricación y desarrollo de tus mayores objetivos y con esta clave lo dejo espero que te haya servido este vídeo que te aporte que te quedes con cosas importantes para comenzar a aplicar a partir de ahora mismo a tu vida para comenzar a transformarla el progreso el crecimiento continuo es el objetivo de nuestra vida así que si estás en tus objetivos si estás en el camino si estás trabajando estás dándole sentido a tu vida y estás siguiendo a tu corazón nada más lo dejamos aquí espero que que seáis felices nos volvemos a ver muy pronto muchas gracias por los comentarios por todo lo que recibo de vosotros y seguimos avanzando juntos seguimos trabajando juntos en pro del progreso el progreso individual conectado al progreso y a la evolución colectiva porque sin esa conexión no tendría sentido el progreso individual de cada ser humano estamos mejorando tú estás mejorando yo estoy mejorando mi vida para de alguna manera contribuir a la mejora de la humanidad y de este planeta nada más un fuerte abrazo y nos volvemos a ver muy pronto gracias 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 gracias